Las tortillas se van volteando una por una sobre la lámina caliente. Doña María de Los Ángeles se encarga de coserlas al calor de la leña, para levantarlas con las yemas de los dedos sin quemarse, y luego meterlas en una bolsa de plástico que intentará vender, puerta por puerta, en la invasión El Ranchito. Ella debe trabajar para vivir y principalmente para sacar adelante a su hija Ana Cristina, quien está enferma de los riñones. A ella le encanta su trabajo, aunque a veces no tiene ni para comprar el quintal de harina, como tampoco tiene una hornilla en forma. Para hacer empanadas y que tuviera hornito así, que así la miré yo. ¿Para poder hacer más variedad? Para hacer, sí, para hacer pan de dulce, para hacer pan de tibia. Todo eso sabemos hacer nosotros. ¿Qué le diría usted a las personas que pudieran ayudarla a tener su hornilla? Uy, pues me iba a poner muy contente y mucho agradecimiento, no iba a llegar con qué pagarle. Una lámina vieja sobre un tambo de fierro cortado sirve a Doña María como hornilla desde hace 16 años, igual que otras láminas viejas le sirvieron alguna vez para construir su casa. Bueno, ahora con la lluvia todo se me echó a perder, se me rompó muchas cosas adentro, se me agujeró la casa con la lluvia. ¿Y cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo usted? ¿La arregló o no la pude? No, no la pude arreglar, sino que mi hija me vino y me trapo aquí con mi hija soltero. Y yo le di ese cuarto a ella, se lo hicieron. Y yo me quedé allá y allá vivía. Pero todo se me rompó, camas, colchones, cobijas, rojas, todo. Y mi agujeró la casa. ¿Ahorita usted ya no duerme ahí adentro? No, ya no. Porque no tirve. Doña María cumplió años el 16 de agosto y su único deseo fue tener una hornilla de leña, como las ecológicas que hace el gobierno y que a ella le sería de gran utilidad. Pues ayer cumplí 72 años y a mí me gustaría que se me cumplieran mis deseos del estufo y sería un buen regalo. Si usted desea apoyar a Doña María, puede encontrarla en la calle San Alona Final Norte, número 130, en la ampliación de la colonia El Ranchito. Para elimparcial.com, Astrid Arellano.